¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más, Ernesto? ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Ya, por favor. No te pongas así. No quiero que nunca más vuelvas a derramar una sola lágrima por mí. Te felicito, Lucía. De verdad que no sé cómo lo has hecho. Pero bueno, ya que te ganaste el cariño de mi niña linda, voy a hacer todo lo que tengo pendiente, ¿ok? ¿Qué? Regresaré después de almuerzo porque también voy a pasar por la peluquería. No se preocupe. Me alegro que te guste, Lucía, mi amor. Ay, si esta pobre señora supiera la clase de fiera que tiene. ¿Dijiste algo, Lucía? No, no, para nada. Ni siquiera he abierto la boca. Mamá, yo no me quiero quedar con esta señora tan fea. Fea, odiosa. Lárgate de mi casa. Ay, Carmencita tan educadita. Es un primor de niña. ¿Ah, sí? ¡Carmencita! Ay, me quemó el café, Lucía. Ay, niña, por Dios, pero ¿cómo puedes hacer estas cosas? Ay, qué traviesa eres. Señora, no se preocupe. Por suerte el café ya estaba frío. Eso es para que te vayas de mi casa. ¡Fea! Ay, eres tan linda y tan traviesa. Pero a saber que muy pronto vas a terminar queriéndome. Ay, no vas a renunciar, Lucía. Yo pensé que estabas fúrica por lo que te hizo Carmencita. No, señora, ¿cómo cree? Mira, yo sé perfectamente cómo son los niños de traviesos. Váyase tranquila a hacer sus cosas, ¿eh? Yo me ocupo de la niña. Bueno, está bien. Ay, mi amor. Ay, pórtate bien. Ay. ¡Fea! ¡Eres muy fea! ¿No te has visto en un espejo tú? Quiero que te vayas de mi casa. Yo soy la hija de la dueña y si quiero te corro. ¡Fea! Mira, Carmencita, ya, ¿sí? Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, ¿quieres? Vamos a ser amigas. Ay, ¿yo? ¿Tu amiga? Tú me caes muy mal. Oye, quiero leche con cereal. ¿Eh? Ay, sí, mi consentida. Ahorita te doy tu leche con cereal. ¿Qué haces? Yo, tu consentida. No seas estúpida, por Dios. Qué paciencia. Ay. Ey, apúrate con mi leche. No seas inútil. No seas inútil. No seas inútil. Ay. Bien, mi amor Aquí está tu plato Sí Cómetelo todo, mi amor ¡La leche está salada, estúpida! ¿En serio? Gracias ¡Rafa! ¡Qué sorpresa! Hola, Mariela No sabía que trabajabas acá Sí, empecé hace dos días ¿Y tú? No, yo... Yo no trabajo aquí Yo sé, yo... Yo sé que no trabajas acá Lo que quise decirte es que si se te ofrece algo Ah, sí, un juguito de naranja Me estoy muriendo de seta Ok ¿Y tu esposo? Ay, no me hables de él No lo soporto Nunca le voy a poder perdonar a mi abuela El haberme casado con un tipo tan odioso como Leonel Bueno, y... Bueno, como no soportas a tu esposo ¿Qué te parece si tú y yo salimos esta tarde al cine? Después que yo salga de acá ¿Ah, sí? Sí, claro Me encanta la idea Te voy a acusar con mi mamá De que le pusiste sal a mi leche, cochina No, fíjate que no soy nada cochina Al contrario Me baño dos veces al día ¡Ay! ¡Te odio! Te voy a dar un escobazo Bueno, vamos, dame un escobazo y te quito ahorita el escobo y yo te doy más, ¿eh? Escuincla babosa esta Ven acá, ven acá Por eso tienes a la pobre de tu mamacita en un Jesús de boca Eres una malcriada, fíjate A mí no te me vas a poner el brinco, ¿oíste? Toma ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo que quieres escuincla? No seas mesa, ¿eh? Te pones a sacudir ahorita todo mientras yo me cambio Ya estás bastante grandecita como para estar de sangana Órale Órale ¡Órale! Ay, a este demonio de niña yo lo tengo que meter en cintura ¿Por qué lo tengo que meter, eh? Necesitas ayuda, Ernesto Tus cambios de personalidad no son normales Tienes que ir a un psiquiatra Sí, a lo mejor estoy enfermo No me puedo controlar No soy dueño de mis actos cuando me dan esos ataques de celos y de ira Pero ayúdame Si de verdad estoy enfermo Me quiero curar Pero solamente lo voy a lograr si tú y mi hija están a mi lado No me dejes, Natasha No me abandones o la vida no va a tener sentido para mí Ayúdame Yo te quiero ayudar Y lo quiero hacer porque te amo Lizete y yo te necesitamos mucho Pero eres tú El que no nos dejas estar contigo Con tus actos y tu violencia incontrolable, Ernesto Perdóname, por favor Yo voy a cambiar Me voy a poner en manos de un psiquiatra Y voy a dejar que me convierta en otro hombre Es tan difícil creerte No es que difícil es imposible Vaya, pero si están juntos No sabía que habías vuelto de viaje, Ernesto Hola, Cristal No hace falta que disimules, cuidadito Vi que estabas llorando ¿Acaso esas lágrimas son producto de la noticia que te dio mi hermanita? Cristal, por favor, quédate callada ¿Qué noticia? Ah, pero Natacha todavía no te lo ha dicho Ya mi hermana introdujo la demanda de divorcio para verse libre de ti Limpia bien, no te hagas tonta Limpia bien Ay, no puedo creer Cómo has hecho cambiar a mi hija Lo que no he logrado yo en tantos años Lo lograste tú en tan solo unas horas que llevas en esta casa Ay, mi pobre niñita Ni lavaba un vaso Y ahora veo que está limpiando la casa Ay, esto es un milagro Ay, mamá Carmencita es un sol de niña Se tomó toda su leche Y ella misma insistió en quererme ayudar a limpiar la casa Y estoy segura que cada vez que se quede sola conmigo Se va a portar mejor, ¿verdad, nena? Ay Tú eres un primor La verdad que eres un ángel Introdujiste la demanda de divorcio sin consultarme Bueno, tú estabas de viaje y... Ya basta, Cristal No sigas metiéndote y déjame en paz con mi esposo Bueno, está bien, hermanita No tienes por qué enojarte conmigo Yo pensé que ya le habías dado la noticia a Ernesto Nada más ¿Cómo pudiste, Natacha? ¿Cómo fuiste capaz? No te olvides que te pedí que te fueras de la casa después de lo que pasó Tú saliste de viaje y yo aproveché para reunirme con un abogado Y comenzar los trámites del divorcio Lo siento, Ernesto Pero aunque nos amemos, no podemos estar juntos Lo mejor será divorciarnos Ya me voy, señor Alejandro Ya terminó mi turno por hoy Rafa, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me digas señor Alejandro? Es verdad Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Hasta luego Ah, y... Y gracias por haberme recomendado en esta panadería para que me dieran el trabajo De no haber sido por usted, estuviera todavía desempleado No tienes por qué darme las gracias, Rafa Lucía me pidió el favor y nada que ella me pida yo se lo puedo regar, ¿no? Bueno, hasta luego Gracias, nos vemos mañana Mañana Hola, queridito Ya llegué ¿Cómo estás, Iraida? Bien, mi amor, ¿y tú? Pues llegas justo para recibir una noticia que te va a poner feliz Y de la cual yo me enteré ayer cuando Natacha me lo contó Bueno, cuéntame Natacha introdujo una demanda de divorcio contra Ernesto No Camilo, ¿tú sabes lo que significa eso para nosotros? La posibilidad de que nuestros planes se hagan realidad Imagínate Natacha y Ernesto divorciados Ella será para ti y él para mí A mí lo que más me importa es que Natacha sea verdaderamente feliz De una vez y por todas ¿Y en cuánto tiempo estarán divorciados? Bueno, ya sabes que esos procesos hoy en día no son para nada largos Ojalá y ella haya dejado de quererlo Porque Ernesto para nada se merece el amor de una mujer como ella Mira, Camilo Al contrario de lo que tú opines Ernesto es un hombre que tiene muchas cualidades El problema de ese matrimonio no fue él, fue ella En eso estás completamente errada, Iraida Pero mejor dejemos el temita de lado o vamos a terminar discutiendo Yo lo único que te puedo decir es que Natacha hizo muy bien En tomar la decisión de hablar con un abogado Porque una mujer que se respete a sí misma No puede perdonarle a un hombre algo como lo que Ernesto le hizo Y aunque el señor Ernesto regresó de su viaje con su maleta Luego de hablar con la señora Natacha En el jardín, bueno, pues se volvió a marchar Yo me imagino que ella debe saber que su nieta introdujo la demanda de divorcio Balbina, hace días, cuando Lucía todavía trabajaba en esta casa Alejandro Valderrama habló y preguntó por ella Y en esa oportunidad, tú me aseguraste que no era la voz de ese hombre Pero ahora que sé que salió de la cárcel No tengo ninguna duda de que era él ¿A dónde quiere llegar, señora? Si Alejandro Valderrama llamó a esa sirvienta, es porque la conoce ¿Te das cuenta lo que eso puede significar? ¿Qué cosa, señora? Alejandro me preguntó si mi hija Elena vivía Y yo le aseguré que estaba muerta Él me hizo creer que sufrió mucho por la noticia Pero ese hombre es astuto, es como los zorros A lo mejor a él sí le consta que mi hija vive A lo mejor se han visto No, eso es imposible, doña Enriqueta Durante los primeros diez años que ese hombre estuvo preso Usted siempre fue informada por un detective Que Alejandro Valderrama jamás recibió en la cárcel la visita de una mujer llamada Elena Ese mismo detective investigó si su hija vivía O si había muerto tragada por el río Y jamás encontró respuestas En caso de estar viva la señorita Elena Si no visitó al señor Alejandro durante los primeros diez años de su encierro ¿Para qué lo iba a visitar después? Sí, sí, todo eso que estás diciendo es verdad Pero quizá Elena vive Y por miedo a que yo la encontrara jamás visitó ese mal nacido en prisión Y se han reencontrado ahora que él está libre Yo no lo entiendo, doña Enriqueta Algunas veces se siente tan segura de la muerte de su hija Y otras veces, como por ejemplo ahora Es que recordé la llamada que ese perro de Valderrama le hizo a Lucía Y saqué diferentes conclusiones Una de esas conclusiones Fue pensar que quizá Lucía Bueno, que esa muchacha sea... Sea mi... Sea mi peor Yo creo que desde que usted se enteró De que ese hombre está libre Usted se ha atormentado mucho Debe ser por eso que hasta ha llegado a pensar Que Lucía puede ser su nieta ¿Te imaginas eso, Valvina? Que Lucía fuera mi nieta Ay, señora Sería tan triste que siendo ella su nieta Sangre de su sangre Esa pobre muchacha haya trabajado aquí de sirviente Y haya sido botada De una manera tan humillante En la vida no hay nada imposible, Valvina Pero al mismo tiempo me digo Que no puede existir una casualidad tan grande No puede ser que el vecino juegue de una manera tan caprichosa conmigo Mi hija Elena murió ahogada Y su hijo nunca nació Y en caso de estar viva Yo seguiría sin perdonarla por haberse enamorado de Alejandro Valderrama Y a su hijo o hija Lo odiaría con todas mis fuerzas Ay, señora, por Dios No me diga eso Sí, Valvina Si yo tuviera un nieto o una nieta de Elena La aborrecería y la destruiría sin piedad Para vengarme de Alejandro Valderrama Entonces lo que hice Es que la niña babosa esa Te tomara la leche con sal Ah, no Pero antes le jalé el pelo Sí Y también la puse a que me ayudara a limpiar toda la casa Pues sí, mi amor Te van a botar de esa casa Por tratar a esa pobrecita niña de esa forma No Pobrecita Mamá, pobrecita Yo Si es una diabla Ah, pero eso sí La puse derechita como una vela Ay, Lucía Tú eres tremenda Ten cuidado Porque si esa niña es tan tremenda como me estás contando Capaz mañana te tiene una trapa preparada como venganza No, no creo Mira, esa babosa ya sabe que conmigo no se debe de meter Ya lo sabe Yo abro Allá abajo está Raúl y te quiere ver Corre Lucía Lucía, hija Ven a terminar de co... De comer Pensé que a lo mejor no bajabas ¿Y por qué no? Si me mandaste a llamar, pues me vine de volada ¿Sabes una cosa? Ya empecé a chambear Uy, pues qué lástima Ahora que vas a estar ocupada durante el día Pues ya no vas a pasar por el vivero Y pues ya no te voy a poder ver tanto como antes No sé cómo voy a hacer para concentrarme en el trabajo Sin ver esos ojos tan chulos que tanto me gustan Eres un mentiroso No, no, es la neta Me la paso pensando todo el día en ti Y la verdad es que... Te quiero, Lucía Estoy bien enamorado de ti Te amo, Lucía Es la primera vez que te lo digo Pero es que... Te quiero con todas mis fuerzas Me cuesta mucho creerte ¿Por qué? ¿Todavía me lo preguntas? Te la has pasado saliendo con la huereja pelos de lote de Rubí Hasta has dormido con ella Te he dicho mil veces que eso es mentira Es puro invento de Rubí Y ya, olvídate de ella A mí solamente me gustas tú ¿Te puedo dar un beso sin miedo a que me des una cachetada? Tengo que subir ya No olvides que siempre estoy pensando en ti Adiós Sí, estoy bien Ay, mi amor Qué bueno que regresaste rapidito Bueno, y esta muchacha se quedó sorda Que ni siquiera contesta lo que yo le estoy diciendo ¿Qué le habrá pasado? No sé Ay, lo besó Ay, Raúl me besó otra vez Estoy segura que me quiere Muy segurita de que me ama Y yo también lo quiero muchísimo, muchísimo Oye, ¿te gustó la película? Sí Estuvo bien bonita Sí, ¿verdad? Oye, ¿por qué no me cuentas de ti, de tu vida? No Yo no tengo gran cosa que contar ¿No? Ya sabes que mi abuela me obligó a casarme con un tipo al que no quiero Odio a Leonel Saberlo cerca de mí Odio esa casa en la que vivo En la que me siento como una prisionera durante todo el día Solamente en las noches es cuando Cuando me puedo sentir libre Yo Yo sola en mi cuarto me asomo por la ventana Y veo las estrellas Y pienso cosas bonitas Sueños Sueños que nunca se van a hacer realidad Y es allí cuando Cuando, bueno, cuando Cuando rompo a llorar Segura de Consciente, consciente de mi propia infelicidad, Rafa Pobrecita Yo Yo también a veces Me siento muy infeliz ¿Por qué? Sobre todo cuando Cuando recuerdo la muerte de mi mamá ¿Sabes? De no haber sido por mi madrina Mi hermano y yo Habríamos quedado muy solos en este mundo ¿Sabes? Bueno, pero 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 ahora que Que ya nos estamos haciendo amigos No tenemos por qué estar más tristes ¿Verdad? Claro que no Nos tenemos el uno al otro Para apoyarnos en nuestras soledades Sí Pero no llores, ¿sí? Vamos Lucía Lucía Lucía, muchacha Hola Ay, espérate Ay, mi vida Qué alegría verte, Virginia ¿Cómo estás? Ay, qué bueno que te veo, mi amor Porque tengo algo muy importante que preguntarte Es sobre Alejandro Valderrama ¿Tú lo conoces? Sí, claro Él es mi amigo Y él sabe que tú trabajaste en casa de doña Enriqueta Claro que sabía Y muchas veces me dijo que dejara esa chamba ¿Por qué, mi amor? ¿Qué razón te dio? Pues me dijo cosas, Valvina Me dijo que por culpa de la generala Pues él fue a la cárcel ¿Y qué más te dijo? Pues Aparte de que perdió todo por culpa de esa mujer Pues odia muchísimo a Enriqueta con todas sus fuerzas ¿Tú lo conoces a él? Sí, sí, claro Yo llevo toda una vida al servicio de la familia Cogarrubias Y aunque cuando ocurrieron esas cosas Yo prácticamente empezaba a trabajar en esa casa Oye, Valvina Sí ¿Por qué la señora Enriqueta le hizo tanto daño al señor Alejandro que es tan bueno? Ay, mi vida Porque él se enamoró de la hija de doña Enriqueta Y ella nunca se lo perdonó Con sus pruebas, con esta documentación y con las investigaciones que haré Lograré la revisión de la causa Ahora lo que sí no me explico cómo Cómo lo condenaron a usted a una pena tan severa si el crimen fue accidental La explicación tiene un nombre, licenciado Serrano Enriqueta Covarrubias Esa mujer utilizó todas sus influencias para que me condenaran Y astutamente logró hundirme en la cárcel Doña Enriqueta Covarrubias es una mujer de mucho prestigio Sí, claro Un prestigio totalmente falso porque esa mujer me estafó Me robó mi joyería, mi fortuna, mi mansión En fin, todo lo que me pertenecía, licenciado Las pruebas que usted me aporta, señor Valderrama La verdad me aclaran muchas cosas sobre la fama y la fortuna de doña Enriqueta Covarrubias Lo único que quiero es que se me haga justicia, licenciado Han pasado 20 años, 20 años Y tengo derecho a recuperar todo lo que se me quitó Y así será, señor Valderrama Así será Si en este caso hubo una traidora, una mercenaria, una mujer sin honor Que movió influencias A usted se le hará justicia Caiga quien caiga Bueno, Lucía, ya yo me voy Te vuelvo a dejar encargada de mi tesorito Ahora sí sé que Carmencita contigo se porta muy bien Toma, bota lo que queda del jugo y lava el vaso Sí, señora ¿Ya te vas, mami? Sí, Carmencita Te portas muy bien con Lucía Lucía Acércate que te voy a decir un secretito Carmencita ¿Pero cómo puedes hacerle una broma tan pesada a Lucía? Lucía, por Dios ¿Viste qué graciosa fue tu broma, nena? ¡Ay, estúpida! ¡Burra! Pero niñas, por Dios ¿Cómo pudiste hacerle eso a la niña, Lucía? Mire, señora Hay que darle una taza de su propio chocolate Para que aprenda que sus bromas son muy pesaditas Mire, ¿sabe qué, señora? Si usted no está de acuerdo, pues bóteme Mire, yo me consigo un trabajo donde no haya una niña tan malcriada Mira, Lucía Vamos a pasar de este incidente por alto, ¿sí? Si tú te vas, yo no voy a conseguir a otra que soporte a Carmencita Mire, es que no podía aguantarle lo que me hizo, señora Capaz de que otro día me avienta la plancha en la cabeza Bueno, 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 está bien Yo me voy Ah, hazme el favor y dale el desayuno a mi hermano Daniel en su cuarto Ay, virgencita Por favor, dame paciencia para aguantar a esta niña tan grosera Me dijo Gracielita que querías hablar conmigo Efectivamente Quiero saber dónde estuviste ayer que desapareciste iniciada la tarde Y llegaste como a las 10 de la noche Salí con unas amigas ¿Qué amigas? No te importa Yo no tengo por qué darte ese tipo de información, Leonel Ya te dije que el hecho de que seas mi esposo no te convierte en mi carcelero Mira, Marielita Más vale que vayas derechito y con mucho cuidado Y que sea cierto lo de tus amigas Si yo por casualidad llego a descubrir que tú tienes otro a mis espaldas Te juro Que te mato Adelante Me dijo su hermana que le trajera el desayuno Así que tú eres la nueva sirvienta de la casa Mi sobrina Carmencita acaba de estar aquí para contarme que tú le echaste un vaso de jugo encima Bueno, la niña me hizo lo mismo, pero con un vaso de leche Hiciste bien en darle su merecido Aunque Carmencita es mi sobrina Reconozco que es un demonio de maldad Y muy traviesa Bueno, ¿dónde quiere que le deje la charola con el desayuno? Ahí Ay, bueno, ¿está loco o qué? ¿Por qué está desnudo? No Es mejor que no le confirme a doña Enriqueta que Lucía y Alejandro Valderrama se conocen Valvina Ordenes, señora Valvina Yo sé que tú le tomaste, cariño, Lucía Me gustaría que la visitaras Yo podría darte alguna tarde libre, además de tu día normal Quisiera que en esa visita indagues cosas sobre su vida Especialmente quién es su madre Ya puedes destaparte los ojos, ya me cubrí con la sábana Usted es un atrevido ¿Cómo se le ocurre desnudarse delante de mí, eh? De aquí tú no te vas Suélteme, suélteme, suélteme Ana, no te vengas a hacer la decente ahora conmigo, ¿ah? Yo conozco las de tu clase ¡Suélteme! A todas las sirvientitas así como tú les encantaría tener un romance con el joven de la casa Ay, suélteme o grito para que me vayan los vecinos y llame a la policía, ¿eh? Grita, grita, grita todo lo que quieras, ¿ah? Que si viene la policía, ¿qué? Les digo que te descubrí robándome el reloj y el dinero de mi cartera ¡Suéltame, suélteme! ¡Suélteme! Papito, ¿por qué sí volviste de tu viaje? No estás en la casa con mi mamita y conmigo Es lo que más quisiera, Lisset Estar los tres juntos para siempre Pero no puede ser ¿Por qué tú y mi mamita tienen que pelearse siempre, papi? Bueno, porque las personas adultas somos así de complicadas Pero a pesar de todo, para mí no hay nada más importante que mi familia Y mi familia son tú y tu mamá Vuelve con mi mamita, papá Prometele que nunca vas a volver a gritarle Ni a pegar la puerta de su recámara, papito Por favor Pero sobre todo Recuérdale que la quieres mucho, papito Para que estén juntos otra vez Hola, Cristal Hace tiempo que no te veía aquí en el club ¿Es verdad? ¿Tú sabes quién es aquella que va allá? Casi siempre que vengo, la veo acompañada por un hombre diferente Sí, la conozco La he visto muchas veces aquí Y de algunos viajes que ha hecho conmigo Es una cualquiera Una prostituta Una mujer que siempre viaja como dama de compañía de hombres millonarios Es de esas que ningún hombre puede tomar en serio ¿Como tú? ¿Qué dijiste? Tal cual lo que entendiste, queridita A ti tampoco ningún hombre te va a tomar en serio O al menos mi cuñadito Ernesto no lo hace No entiendo de qué estás hablando, Cristal Ay, no te quieras hacer la mosquita muerta conmigo, Iraida Aunque te llenes la boca gritándole al mundo Que eres la mejor amiga de mi hermana La verdad es que le quieres robar a su maridito Sí es verdad que me quiero quedar con Ernesto Pero no porque soy una cualquiera como esa fulana Sino porque lo amo de verdad Ah, entonces me imagino que ya debes saber Que Natasha inició los trámites del divorcio Y te vas a aprovechar de eso para lograr tu objetivo Te imaginas muy bien, querida Eres una zorra traidora, Iraida Tantos años fingiendo la amiestad a mi hermana Para ahora darle una apuñalada traición ¿Y tú te crees tan limpia de pecado Como para lanzar la primera piedra? En este caso no estamos hablando de mí Y me voy La verdad, no soporto tu presencia Y anda, vete al otro lado de la piscina Para que te reúnas con esa mujercita Al fin y al cabo, las dos ejercen la misma profesión La única diferencia es que ella lo hace por dinero Y tú, por deporte Porque eres una vagabunda por naturaleza Desgraciada Te conozco muy bien Y sé que algo muy sucio debes tener en tu vida Y si lo descubro, Cristal Voy a restregártelo en la cara para cobrarme esta ofensa ¡Suéltame! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Venga, acércate! ¡Te voy a demostrar quién soy yo, eh! ¡Suéltas las tijeras! ¿Qué se ha creído? ¿Que porque soy una criada va a abusar de mí? ¡Ven, cobarde! ¡Órale! ¡No que muy macho! ¡No que muy macho! ¡Te voy a enseñar a respetar a las mujeres! ¡Ven acá! ¡No te voy a enseñar a respetar a las mujeres! ¡No te vas a acercar si le clavo las tijeras por cobarde, eh! No te pongas así Suelta esas tijeras Yo solamente estaba bromeando contigo Lucía, ¿por qué tienes esas tijeras? ¡Carmencita! ¡Quédate ahí! ¡Esa sirviente es una fiera! Te trató de besar, ¿verdad? Él te imprata todo de besar a todas las sirvientes ¡Carmencita! ¡Cállate! Es un cobarde ¡Cállate! No digas esas cosas delante de Carmencita Que es una niña muy decente Mira, Carmencita es una niña muy malcriada Y muy maleducada En esta casa la única persona buena es la señora Carmen Entre usted y esta niña van a acabar con ella No le hagas caso, Carmencita Nada de lo que dijo esa sirviente es cierto Está loca Yo quiero que se vaya La odio porque no se deja hacer maldades Madrina, pero por favor Termina de plancharme las franelas Que voy a llegar tarde a la panadería ¡Qué muchacho! ¡Ya va! ¡Qué apuro! Mira, ¿y dónde estabas tú anoche Que llegaste tan tarde? Salí a pasear con... Con una muchacha muy bella, Madrina Ay, ay, ay Un plenado como que se me está enamorando Lo que es Balbina ¿Cuándo piensas visitar a Lucía para averiguar quién es su madre? Ay, todavía no lo sé, señora ¿Cómo que no lo sabes? Tengo esa curiosidad por saber ese dato Así que decídete pronto Y avísame Ay, Dios mío ¿Qué pasaría si Lucía resultara ser nieta de Doña Enriqueta? ¡Rafa! ¡Qué sorpresa! Hola, Mariela No sabía que trabajabas acá Sí, empecé hace dos días ¿Y tú? No, yo... Yo no trabajo aquí Yo sé, yo... Yo sé que no trabajas acá Adelante Espero que ahora sí Delante de tu abuela Digas dónde estuviste metida ayer Toda la tarde y parte de la noche Y así es como te manejas tú Con el chisme Leonel no me fue con chismes Yo sé que anda saliendo sin pedir permiso Y como no lo respetas como tu esposo He tenido que tomar cartas en el asunto Para mantener limpio el nombre de esta familia Uy, a ustedes les encanta un drama Ya les dije que salí al cine con unas amigas ¿Me comió un helado y ya? Mentira Estoy seguro que mi esposa miente, Doña Enriqueta Ella no estaba con ninguna amiga Cuida muy bien tus pasos, Mariela Chismoso Nunca van a saber que estaba con Rafa Nadie lo va a saber Estoy seguro que Mariela mintió Ella sabe engañar muy bien Estoy de acuerdo Pero por el momento tenemos que fingir que le creemos No podemos demostrar lo contrario Disculpe que le diga esto, Doña Enriqueta Pero yo no estoy dispuesto a tolerar Que Mariela me engañe con otro Estoy seguro que ella tiene un noviecito por ahí A nuestras espaldas Seguramente por eso no quiso casarse conmigo Desde un principio Vigila muy de cerca a tu esposa Para evitar que dé un mal paso Vas a contarle a mi hermana lo que pasó O queda aquí entre nosotros Claro que le voy a contar La clase de sinvergüenza que tiene por hermano, fíjate Pues será la palabra de una doméstica Muerta de hambre en contra de la mía Pues ya veremos qué palabra vale más, fíjate En muchas casas los patrones son unos babosos Que quieren abusar de las pobres chavas Que entran a trabajar ahí Pues es lógico que le gustes a esos babosos Porque eres demasiado bella Y tú eres un descarado, un indecente, fíjate Anda, ríete, ríete De ahora en adelante Tu hermanita va a saber que cuando entra a trabajar Una muchacha a esta casa Tiene que protegerla de ti Pues sabes qué Dino lo que te dé la gana Total, se te olvidó que es mi hermana Y no va a hacer nada en mi contra Idiota, me he hecho... ¡Uy! Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Eres la ternura y yo soy El consuelo